Magical Not Blocks Notas de música Bueno, bloques de nota mágicos Vale De momento, easy Vale ¿Tengo que ir para arriba con los bloques? Sí, efectivamente tengo que ir para arriba con los bloques ¡Ay, la virgen! ¡Madre tú! Vale, mira, y encima Y es como el nivel este de las tuberías Que puedes ir de un lado para otro ¡Ah, ah! ¡Quiero eso, quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Me viene muy bien! Vale, a ver La tengo La tengo, sí, bien ¡Ah, para arriba! Bien Es más difícil de lo que parece atinar estos bloques, eh Me ha salido una hoja Pero bueno, como ya tengo hoja No me hace falta Bueno, el tonto este El tonto este de los De... Del bumbum de fuego ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, le maté Vale, eh... ¿Y cómo llegó ahí? Vale, sí Vale, pillada No era tan difícil No era tan difícil como parecía No era tan difícil como parecía En un principio parecía más difícil de lo que realmente era Pues otro nivel completado, chicos Eh... The old switcheroo El viejo... El viejo intercambio, ¿no? El switch, el interruptor A lo mejor tiene algo que ver con el bloque on-off de esos O algo no sé por el estilo Del Mario Maker A ver... Aquí hay una piscina Oh, vale Aquí hay un bloque Vale, no hay nada más No hay nada más aquí Más que esos dos bloques O sea, habrá algo más atrás Tengo que hacer algo más atrás Esta cascada... No me fío de ella Mmm... Algo tendré que hacer con la cascada ¿Me tendré que tirar? Ah, mira, puedo nadar Vale, vale Puedo nadar por aquí Perfecto Vale, vale Perfecto Perfecto Ah, mira Aquí hay un bloque Y ya sé lo que hay que hacer Corre Bien Bien Ahí tiempo de sobra Ver los bloques en esa posición Me hizo pensar en las típicas trampas del Mario Maker Sí, tío Muy típico eso Muy típico Vale, no coger las monedas para poder subir arriba Aquí hay un... Aquí hay un vegetal Puedo meterme por aquí Vale Vale Ajá Easy 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 Ahí no puedo volver Anda O sea que no es así Vale, 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 vale Vamos Bien, bien Y como cojo eso Y como cojo eso Y como... Ah Así Así ¿Cómo cojo eso? Pues así Tal como lo he hecho Para eso era el... El vegetal Vale Y ahora Hay dos cascadas Por aquí Por aquí Que me lleva La más pequeñita Me lleva A este lugar A ver Aquí está piscina No No, no será esto No será esto un Mario Maker ¿No? Vale No me... Ah Nintendo Menos mal que Nintendo No me ha hecho un Mario Maker Bueno, no me ha hecho un Mario Maker Pero me ha hecho perder la vida Pero me ha hecho perder la vida El jodío Vale Pues por arriba Veo que hay más Uy Que hay más lugar Vale Vale Esto será la otra catarata ¿No? Ah, me hace final De perfecto Aunque me ha dejado Tres monedas Guau De locos Me... Ey Se me ha desbloqueado Esa casa A ver Cava, cava, cava Cava lo que quieras Solo cuesta 30 monedas Vale Hostia De estos minijuegos No me acordaba yo ¿Quieres jugar otra vez? Eh... Sí Pero no había nada Ninguno Voy a ir por este Me cago en Dios ¡Ja, ja, ja! 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 Eh... Venga Por la de masa de izquierda Increíble game Increíble game Increíble game ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tío, que quiero... Quiero conseguirlo Eh... Venga Eh... Uno, dos, tres o cuatro Venga El primero que me decís El primero que me digáis El primero que me digáis Uno, dos, tres o cuatro Rápido El cuatro Venga A ver Sé que puedo rebobinar Super J Pero... Creo que mejor ¡No serás tú, adivino! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué bueno! Y puedo hacerlo Toda vez que quiera, ¿no? Pues mira Un minijuego Que está guay ¡Ja, ja, ja, ja! Puto crack Super J Vale, a ver Eh... Pipet full of plants Es decir Tuberías llenas de plantas Pues... Vamos a ello Vamos a ello, tío Vale, aquí me vendría bien Una flor de fuego A lo mejor ¡Eh! ¡Eh! ¿Es tonto o qué? Vale, bien Oh, me dio A ver, con calma ¡Con calma! Ahí, bien ¡Ah! 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 Bien Vale Bien Joder, me salen justo Los dos a la vez Y no me gustan Vale ¡Ay! Bien Vale Oh, mira Este otro bloque Un bloque del rollo Del marihuel Me habría venido mejor Una estrella Pero bueno No me quejo No me voy a quejar Vale, bien ¡Ah! Vale, vale Tremenda distracción ¿No? Venga A ver Si me lo hago sin morir Nian se lleva un cofre ¡Eh! ¡Que se me ha acabado el tiempo! ¡Hola, Joker! ¿Qué tal? Vale Pues hala Tremendo Pues te llevas un cofre Nian Te lo ha ganado Hala Muy buenas Mario World Realmente es Mario Bros Super Mario Advance 4 O Mario Bros 3 Son los niveles extra Que sí que tienen referencias A otros Marios Entre ellos a Mario World Swinging Bars of Doom Es decir Barras que Oscilan De la muerte ¿No? Tropín de cofres Pero tío Este hombre ¿Qué tiene con los legendarios? ¿Tronco? Me cago en Dios ¿Qué tienes con los legendarios? ¡Qué pasada! A ver Ya los tienes Cada vez que me das solo un cofre Sabes supersónica Decirte que es una avaricia Avaricia vosotros Que hace que no me compre Que nadie me compra cofres Mes y medio ya Que tengo que vivir de algo, chicos Vale Este nivel parece Simplemente un Un castillo, ¿no? No tiene Un mayor misterio A ver El mini Twomp Ese del Del Mario World Pues bien ¿Sabes? Pero por lo demás Muy bien Joker Pues nada Aquí estaremos Después Si Si quieres pasarte luego Vale Arriba parece que hay algo Arriba Hay un ¡Uepa! Sí Moneditas Bueno Casi me mata La monedita Pero bueno Está bien ¡Olé! Tremendo Güey ¡Uepa! Estaba agachado Tío Por un momento pensé que me iban a hacer el Mario Maker Ya, eh Me iba a sellar la del Mario Maker Y me iba a cabrear Vale, a ver Se supone Parece que está basado en los En las barras En las barras estas Toca huevos Vale, sí Esto es para que tenga suelo Después Desde aquí Perfecto Bien ¡Eh! ¡Es tonto! Me cago en Dios Me cago en la leche ¡Qué mal sitio Se ha quedado el fantasmita, eh Qué mal sitio ¡Mírale! Es que No puedes dar menos por el culo, fantasmón Maldición Maldito fantasma La que me ha liado, eh La que me ha liado el maldito fantasma, eh Qué pasada Tremendo antiaéreo Tremendo antiaéreo que me ha hecho el amigo Uy, ahí casi me hace ese un Sorryuken también Nada, ya está Arreglado Uy, ya es lo que necesito Bien Los fantasma cuando quieren Dan mucho por el culo, eh O sea, los buffs Mira que normalmente no son enemigos así súper difíciles de vencer Pero Cuando quieren No veas tú No veas tú Cómo molestan No hay nada por el otro lado, ¿no? No Vale, pues mira Me he golpeado por nada Me he golpeado por nada Tum, tum Tum, tum, tum Bien A ver Con calma Pues toquetar el Nian ¿Ha logrado subir a A VIP, a Mario, a Luigi? O al final te has quedado ahí Vale, a ver Tengo un problema con el puto buh este Que me voy a dar por saco Y no quiero Vale, ya está Arreglado Al final he dejado a 8 en 10 millones Ah, no está malo, eh Vale ¿Y cómo que te ha dado por intentar hacer VIP? No estarás tan puto loco como yo y querrás hacer todos, ¿no? Lo digo porque eso es quitarte años de vida Que lo sepas Me cago en Dios Me cago en Dios Estaba ahí en el final Gracias, Gerny Gracias por la raid Muchísimas gracias por la raid Estamos aquí jugando Super Mario Advance 4 Los niveles extra Uy, va que me caigo Bien Bien Power up Perfecto Hola Liam Saludito a todos Epa 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 Eh Calmaíto Tum, tum Ole, ole Ole Ah Que me hayan quitado ahí El El grande Ya veis como me va a joder bastante Porque podría haber tenido aquí hoja O flor de fuego Y habría sido mejor Mario Pascal 4 Sí, ¿verdad? Quieto Bravo Los buenos que te dan mazo de vidas, tío Es como Son generositos con las vidas Vale, abajo no había nada Con lo cual Simplemente Salta Cuidado aquí Que es donde nos hemos lavado antes Y ahora La puerta La puerta Y boom boom Dos boom booms A falta de uno Vaya Tremendo counter Ya está Bueno He sufrido un hit Pero No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Ale Siguiente nivel Para Beetle Challenge Es decir Es decir El desafío De los paroítels Que ahora creo Que si no me equivoco Son esos de Que se podía subir Te podía subir encima ¿No? Vamos a ver Vamos a por ello Vale Scroll Automático Efectivamente Son estos Son estas vainas Vale Estos cabrones Recuerdo Efectivamente Bien recordado Johnny Que si os tocabas La carita Te golpeaban Que no eran solo Bloques Que no era como si Solamente te subieses Uy ¿Veis? Y ahora La pantalla se ha convertido En muy difícil Es De ser Perfectamente Una dificultad Perfectamente Válida Se ha transformado En mazo de chungo Uy Os lo he dicho De un nivel De dificultad Bastante adecuado A mazo de chungo Pero bueno Plausible No es tan difícil Me he enfrentado A cosas peores Sinceramente Bien Vamos Con confianza Con confianza Bien Ole Ole Madre mía Niño Soy un crack ¿Eh? Vale Uy Sube para arriba Bien Vale Sube para arriba Un poquito Bien Suelo firme Uf Me cago en la leche Vale Eh Vamos un poquito Abajo Uy Que me voy a caer Que miedo Tíos Que miedo Os lo juro Os lo juro Tío 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 Hay que estar Súper concentrado En esta Hay que estar Súper Súper Concentrado Mira que cuando Van hacia la izquierda No es tan difícil Pero por algún motivo Cuando van hacia la derecha Si que me cuesta más Es curioso Es muy curioso Vamos Sube 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 Bien Vale Vale Bien Bien Uf Vale El truco aquí Es bajar un poquito Bien Vale Venga Con calma Con calma Que ahora te vienen delante Y detrás O sea Te vienen para Para la izquierda Y para la derecha Oh Oh Que se te Que se me esconden En lo que voy subiendo Me cago en la leche Que se me esconden Tío No voy a Ah Que difícil Que difícil Weis Es muy chungo Ah no Uy Bien 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 Esta parte está dominada Ya Ya os digo La difícil Es La de Esto Esto es ahora Esto es ahora Que Por algún motivo Son Más complejos Vamos Tengo que bajar un poquito Ahí Bien 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 Uf Vale Vale Tengo que ir saltándome Ya en estos Puesto que Nosotros ya se van Vale Va 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 Venga Está hecho Está hecho Chicos Está hecho Qué poco Vamos Bien Bien Vámonos 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 Venga Y flexeando Y flexeando Tremendo Tremendo Este ha costado Este nivel Ha sido chunguillo Tremendo 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 Gracias por ver el video.